Mis hermanos, miren un gustazo, nos venimos aquí de Cacería 1-2000, estas jugueterías aquí en la ciudad de Coaxacoalcos y acompáñennos en esta aventura, vamos a ver que encontramos por acá en esta tienda, me la recomendaron, síguenos miren, aquí estamos viendo ya unos Hot Wheels, pero lo que vemos son de la época de las canicas, o sea ya un poquito atrasadas hay poco, miren como este Chevy Blade Geyser, como ven en color negrito, este ya tiene ratito que salió pero bueno, no lo vemos mal, así que vamos a ver que más encontramos, miren, no, pues ahí está, este es el Low Rider una versión ya viejita, a ver, sí miren, ahí está, como ven, como ven aquí mis hermanos, estamos encontrando por aquí chuletitas, ya antepasadas de cajitas pasadas, como ven el de Nash, este auto con ese motor o entrada de aire expuesta, bien grande, el taxi, este ya tenía el Moon Shaker negro, el Batimóvil, café pues miren, hay una buena cantidad de piezas aquí, el Lola Low Lux, sus versiones anteriores, otro Chevy miren que chulada, por aquí tenemos varias, miren ese taxi, dice 39 pesos, pero por aquí hay una nota que dice que están de 39 a 35 pesos, como ves, miren, como ven ese trailercito, se ve súper chido y coquetón aquí andamos viendo a ver que más se aparece, ese está chido también, pero miren, fantasía por aquí, miren, oh que vemos miren, es la Toyota Sprinter Trueno, una chulada en ese color rojo, que chido casting, ahí estaba, ahí estaba creo que nadie lo había visto, por ahí alguien ya lo tiene, pero bueno, vamos a sacarla, vamos a traquerla para la colección, yo creo que me voy a llevar también esta Chevy Bell Geyser, porque, pues la verdad no la puedo dejar aquí, solita, desamparada, hay que llevarla para la colección, y pues vamos a aprovechar, a ver que vemos miren, unos matchbox ahí, este, del bochito, no tan pasado, pero bueno, y miren la figura, para todos los que les gustan de Lego, y todas estas figuritas, aquí, aquí veo un, porque no solo de, miren como este de Mario el Donkey Kong, como ven, están muy chidos, aquí encontramos varios personajes de Mario como ven, miren, están súper chidos, y por aquí vemos más, más y más figuritas, como para esos recuerdos ahí de tu ser querido, o de tu amigo, y vamos viendo por acá, miren, más de Mario, eh, como ven por ahí, son tipo Lego, o de Lego, digo, no sé si sean Lego realmente, pero bueno, ahí están, dicen por favor de no tocar, así que, acá también tenemos algo de Pikachu, de los Pokémon, y miren, para que estén su taquito de ojo, vean, eh, miren, ahí dan la Sailor Moon, eh, como ven, hay un poco también de Goku, y miren, como no, encontramos al caballero de Zodíaco, Eden de Orión, como ven, así salen las caricaturas, y vamos a, ya que nos dieron chance de bajarlo, pues vamos a ver que tiene, ¿no? vamos a ver, abrirlo, vamos a abrirlo por aquí, y por aquí veo que están viendo unas figuritas de Naruto, unos llaveritos que se ven muy padres, no son llaveritos, cadenas, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos aquí a lo que es, miren, este caballero de Zodíaco, Eden de Orión, miren que chulada, eh, es de Bandai, que bárbaro, está súper chido, por ahí, yo tengo unos de caballero dorado, todavía, por ahí, debo tener por ahí guardadito alguno en la colección, pero este me llamó la atención, se ve que ya tiene sus añitos, sus ayeres, así que, miren, me hizo recordar, otra vez, ahí las caricaturas, y pues bueno, otra vez, no será mi infancia tanta, pero bueno, ahora sí, este, la verdad, muy muy chida de esta figura, que la verdad, lástima, porque veo que hay que tener un precio de 2.400, no sé qué opinan, si el precio está acorde o no, yo la verdad, digo, ya tiene rato que las compré las mías, porque estará un poco más barato que eso, pero bueno, aquí, este, aquí lo tenemos en esta juguetería, así que mis hermanos, déjenos sus comentarios, qué opinan, cómo tuvo esta cacería, sale, por aquí, para que me digan, a ver, qué onda, si a alguien le interesa, pues también les digo, no, ahora sí, ahí está, en, juguetería Juno 2000, aquí en la ciudad de Coaxacoalcos, dejen sus comentarios, su poderoso like, y cómo vieron esta cacería, eh, súper chido y coquetona, como siempre, un abrazo, Dios me lo bendiga, ya saben, aquí estamos, para lo que gusten, hasta la vista, mis hermanos, hasta la vista, bye. A.G.P. A.G. Bayonne To вот a to a to to to